Hola, buenas a todos mis queridos y monoles, hoy soy Minus37, estamos aquí en el vídeo que me dice esto es Star Wars Jedi Fallen Order Lo dejamos en Dathomir, vale Me voy a asegurar de volver a darle porque en el capítulo anterior me pasa como 10 minutos hablando yo solo sin mirar nada del mapa No sé por qué Ah, vale, ya sé por qué llevamos solo una hora y 20 porque reinicie el directo ¿Qué más, putas? Puto, había al querido O sea, lo dejamos aquí en Dathomir Hablamos con la hermana esa de la noche Le resucito a los muertos Debería haberme ¡Uh! ¡Qué susto, coño! ¿Dónde estás? ¿Has encontrado algo? Otra semilla, ¿no? Buen trabajo Tripa sangri... Tripa sangrienta Vale Eh... Por favor Yo me pregunto Vale Sí que puedo pararlas Digo, a lo mejor al ser especiales No puedo... Soy de fiar Vale, vale, vale Luego yo me apunto tu nick Y luego te veo si estás en directo en algún momento ¿De qué sueles hacer directo? ¿Solo de Star Wars y de Fallen Order? Pues así es que acabas de empezar, ¿no? Hace poquito Por aquí Por aquí ¿Tuyo? Vale Estoy seguido Perdonad la demora Te tendrías que haber atravesado Eh... Fortnite, Rocket League, Star Wars, Battlefront 2 ¿En qué juegas? ¿En PlayStation 4 o en PC? El Rocket League Hace poco me enteré que era... Que era gratis, ¿no? Ah, y Final Fantasy El Final Fantasy le interesará... ¿Qué es eso, ven? Le interesará a mi compañero Ángel Poder y Control 3 Hijo de puta Ah, ya te pillo, pendejo A mí no puedes nadie Juega un PS4 A todo O sea que tienes capturadora, ¿no? O lo haces con... Es que hace poco me enteré Que la PlayStation 4 tenía un... Vaya Eso va a dar problemas Me enteré que tenía como una especie de emisor No podrás hacernos frente Primero me quito los... Los... Los arqueros Sí Ya está No tengo capturadora O sea que lo haces con el... La parte... Bueno No es una aplicación Bueno En realidad sí Es de... Viene incluida con la PlayStation 4 Si mal no recuerdo, ¿no? Pero... O sea, solo puedes... Grabar o... O emitir... Eh... De... Muy poquito, ¿no? O sea, no puedes emitir constantemente En plan de rollo 4, 5, 6 horas O sí A lo mejor me estoy equivocando No sé ¿Cómo que no? Pero no haces directos Lo tendrías que saber ¡Pesa! Ahí tengo que hacer la prueba Si me deja Hacer por más de 5 horas Eso La prueba La prueba sencilla O sea, simplemente Te pones a hacer directo Y... Hacer directo Te muteas el micrófono Y pones la cámara No pasa nada Aunque la gente te vea No hablas nada O sea, como si te... Te pones a jugar tú solo Sin que te escuche nadie Y ya está Pero que yo recuerde Esto está por aquí Que yo recuerde El... La Playstation 4 No te dejaba Hacer mucho más de Grabación y todo eso De... 10-20 minutos Más que nada Porque yo antes de comprarme La capturadora Sí que lo... Yo estoy jugando ahora El mismo en PS4 Más que nada Porque yo antes de comprarme La capturadora Intenté asegurarme De que no tuviera Que comprármela Pero... Si quieres grabar En PS4 Necesito una capturadora O sea, la voy a acompañarla A descansar Ocupas el OBS Ocupas el OBS Sí, uso el OBS A mí... A mi parecer OBS es mucho mejor Que Streamlabs Por ejemplo A mi parecer Que luego hay gente Que prefiere Streamlabs En vez del OBS Que sí Que sí Que el Streamlabs Da mucha... ¿Cómo decirlo? Mucha facilidad A la hora de interactuar Con el chat Con el tema De las cajas Las puntuaciones Y todo eso Pero... O sea, las puntuaciones Me refiero a los puntos ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo hago El qué? ¿Usar OBS A la vez que uso La capturadora? Eh... Las cosas que necesitan La capturadora Bueno Las cosas que necesitan La capturadora Para eso Me va a reventar El cabrón este O sea, a ver Te explico Eh... La capturadora Eh... A ver La capturadora Es como los cables Antiguos estos De VGA De los que conectabas El vídeo A la tele ¿Vale? O sea, el vídeo Pasa por la capturadora Y de la capturadora No pasa a la tele Directamente Pasa a la torre Y luego en la torre Ya directamente A la tele No sé si me explico O sea La play La capturadora La capturadora Pasa A la tele Y luego Al PC Y del PC Ya grabas Lo que él está Lo que él está pillando Te comprendo Vale Bien ¿Me vas a reventar? Vale Lo voy a marcar ya Muévete para cambiar De objetivo Que cuantos hay Vale Vale Espérate Tengo un plan Vaya Ya se me he quedado Me he quedado sin fuerza Pero que hijo de puta Parece que si Si no me pongo a hablar Ahora mismo Con el chat Es porque Ando un poco Un poco ocupado No te vayas Hijo de puta Si hombre A todo esto Se escucha Y se ve Todo de cine ¿Verdad? O sea Mi voz El juego Ninguna se sobrepone A la otra Mira Si no No yale si claro, lo que me faltaba me faltarás no te pires vuelve vuelve valiente no te pires cago en tus siete tripas lo desgraciado vaga vaga que hijo de puta creo que se ha ido no te joden no se va a ir si lo estábamos reventando bueno a lo que te decía el el chino del Ares se ve todo bien ¿no? se escucha todo bien que la has quitado al por pero bueno garras trepadoras hostia como va el Spiderman no creo que sea tan fácil subir así esta mierda de montaña pero como eres un Jedi todo lo vale las leyes por ahí no pasas venga ya ves lo que se estaba diciendo estás aquí no estás aquí ya ¿no? el chico el chino el chico el chaval este que estaba hablando ya no está lo que se estaba diciendo al follow por follow no sé qué es tontería o sea yo no lo yo no me fío nunca de eso en plan dame follow yo luego te doy follow si los cojones ¿para qué? ¿para tener luego la lista de tweets llena de gente a la que no veo para absolutamente nada? o sea yo no sigo ni siquiera al Ibai a Ibai a Rubio a Señor Cheto y todo eso porque es que no los veo porque no tengo no es que o sea tengo tiempo sí pero no quiero pero prefiero hacer otras cosas en cambio por ejemplo si se pone yo que sé eh Corei Brick o Ángel hacer directos pues a lo mejor sí que me quedo me quedo porque son mis colegas me pongo a hablar con ellos ellos interactúan conmigo y eso me gusta pero si no lo conoces absolutamente nada pues poco vas a ver que a ver que algunas veces pues sí te puedes poner a verlo en plan te puedes poner a ver a Ibai a ver a Rubio o sabes el capo etcétera etcétera dependiendo de lo que esté jugando porque te puede interesar o no vale esto esto no puedo hacer nada con él por donde se supone que tengo que ir no te había visto venga ya agáchate colega que no te dé sube para arriba sube para arriba sube para arriba sube para arriba ni te pares ni te pares no temas a las rocas vamos a morir ¿primo? 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 no puedes cortarle el brazo o algo ahora empieza Apex Apex Legends bienvenidos a Apex Legends ¿cómo estamos? ha cambiado el Apex Legends ¿eh? revienta luego dentro de la pared o sea que se coma no, no, no ¿qué haces? el Gorgara sí, sí es el bicharraco ese el hijoputa me he pasado ¡ah! ¡no coño! porque se está pegando a ese mismo lo que no entiendo es porque mátalo y luego lo rediriges como si fuera todo fácil ¿eh? pero pero bueno yo no estoy yo no estoy haciendo nada ¿eh? claro, salta de encima a lo que te decía antes el chino ahora que has vuelto se ve todo y se escucha todo perfecto en plan de mi voz el voz del juego no se escucha ninguna muy alta porque tengo la sensación de que está muy alto el juego quizá no lo sé también es verdad que yo tengo el micro aquí al lado y hablo un montón ya está va a ver podemos ponerla así no sé no me enteras de lo que la he hecho la he matado ya está vale punto de vida querido vale, venga escanealo ¿estás bien? sí yo también ojalá pudiera decir lo mismo de esta criatura a ver por culo la criatura es una desgracia no, objetivo el mapa y a ver como mierda llego yo hasta allí ahora por allí hay otra hacer gorgaras joder que mierda de chiste joder es que es impresionante menudo mierda ¿yo llego allí? ¿no? ¡ah! ¿oí? joder que más da la puta pared colega o sea que me ha tirado al suelo el hijo de la ramputa ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? no, por aquí por aquí no es tío no me toques los cojones ¿eh? fino muy fino muy fino venida venida por mí cabrones con la cara destapada ese puente ese puente lleva a la aldea no esperaban que volviésemos tiene que haber una forma más que los no, 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 no No hay absolutamente nada que hacer aquí. ¡Aaah! Eh... Pues yo no sé por dónde tengo que ir. Ah, esto es una caverna cerrada. O sea, aquí tiene que haber el premio. Es el cajón ese. Poncho, que no quiero poncho. ¡Ostronco! ¡Qué pesajo los putos ponchos! A mí dadme vestimentas. Quiero lucir como un Jedi. Pues no lo podré romper, ¿no? ¿Por aquí? Espérate. Ahí hay una puerta. Ahí hay otra, pero yo tengo que llegar... Allí. Vale. Bueno. No me importa. Poquito a poco. Vamos, vamos pasito a pasito. Ya está, ya, ¿no? Ya se ha vuelto a ir el... El chaval este. El chino, creo que se llamaba, ¿no? Descansamos, descansamos. Se ha restaurado la vida, la fuerza y los viales estimulantes. No me interesa nada más. Ah, sí, sí que me interesa, coño. Espérate. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Árbol de habilidades. Ya tengo tres puntarros. ¿Qué? ¿Qué hace? Lanzamiento poderoso. Dos puntos de habilidad. Aumenta el alcance del lanzamiento de espada de Kal. Me interesa. Realmente sí. Tiburón, un tirón absoluto. Un tirón poderoso que atrae a... No me interesa nada eso. Me copio. Empujón absoluto. Un empujón poderoso que permite a Kal lanzar grupos de enemigos por los aires y derribar objetivos grandes. A ver... Lanza la espada láser doble en el área que rodea a Kal. Me interesa, no me interesa. Aumenta todo el daño con la espada. ¡Ojo! Evasión precisa. Al ejecutar evasión precisa, Kal ralentiza brevemente a los enemigos y recupera una pequeña cantidad de fuerza. ¡Uh! Al recupera vida adicional. No me interesa eso. Aumenta la vida máxima de Kal. Me interesa este de aquí. El primero. Luego me interesa la vida adicional. La acción evasiva. Esto quizá me pueda servir para cuando me estén rodeando y luego ya simplemente el lanzamiento poderoso. Y ya luego más habilidades que iremos viendo. Pero creo que ese orden es el preciso. Que por cierto, este orden no me voy a acordar dentro de... ¿Qué dices, mierda? ¿Por qué no puedo saltar ahí? Que no puedo, ¿qué? Mal hoyo, viejo. Prueba contigo. Prueba contigo. A ver. Tiene que haber alguna manera de subir hasta ahí. Y yo lo había ido... Ah, aquí está. No puedes superar nuestro poder. Los arqueros me sirven. Los arqueros me sirven para recuperar la fuerza. Y a los otros simplemente los voy a rejar. Vaya, las arañas... Ojo, me gusta, ¿eh? Pesado. Vale, aquí tengo que usarlo para algo. Y supongo que será para llegar hasta allí, ¿no? ¡Hijos de puta! A ver. Por aquí hemos venido... Por ahí... No se va a poder ir, ¿no? La verdad es que estos viven en la misma puta mierda. O sea, que de un resbalón tonto te matas, tontos. ¿Dónde está la caja? Me cago en Dios, ya me he perdido. Vaya. Esa caja podría romperla. Puedes subir paredes, puedes usar la fuerza. No puedes subir esos jalones. Una puta mierda. No sepa que me molesto a luchar contra ti. Sí, sí. Iba a acabar... Iba a acabar así. O sea, iba a acabar muerto. ¿Qué hora es? Las... Las 2 y 12, ¿no? A felio. Nueva pintura. Joder, colega. Acordaos que... Acordaos que había un... Un ottocho. Uno... Había un grandullón que no... Que no... Que es el que nos ha tirado la piedra esa. Ah, por aquí. ¿Por aquí se puede bajar? ¿Para qué hierro yo bajar? ¿Perdón? Ah, te encuentro. Espérate un momento. Que estoy haciendo una cosa importante, por favor. ¿Vale? Por favor. Es cagarme en los cabrones... En los cabrones que hicieron en este juego de mierda. ¡Ven aquí! Date un aire, cabrón. Lo he reventado. Esto no debe ser un buen Jedi, ¿eh? Bueno. Quizás sí. Me tengo que ver Star Wars. O sea, a ver. Me refiero. ¿He visto Star Wars alguna vez? Sí. ¿Las he visto todas en orden y sé todo lo que pasa y por qué? No. Creo que las únicas que he visto de verdad ha sido el episodio 3, 4 y 5. Pero porque iba a salir el episodio 6 y yo dije, guapo, no me había visto nunca Star Wars. Voy a vermelas así. Voy a vermelas en orden cronológico. 3, 4, 5 y luego 1, 2 y 3. Me vi 3, 4, 5. Me dio pereza verme 1, 2 y 3 y dije, me voy a verlas así. ¿De la tumba? Casi, pero me he desviado. Gris está un poco raro. Jura que ha visto a alguien fuera de la mantis. Dazomir le pone nervioso. Él es así siempre. ¿Estás bien? No veo visiones, así que... Sí. Salgo de una aldea de los hermanos de la noche. Espero volver al camino. Parece que te las estás apañando. Sí. Podemos hacerlo. Yo quiero un robo como este. Uno que funcione de verdad. ¡Eh! Una puerta. Ábrete, sésamo. A ver. Joder. Que no te he visto, hijos de puta. ¡Aló! ¡Todos los Jedi son tan... ¡Aaah! Vamos a descansar. Estamos cansados. Hombre. Es como un Dark Souls. O sea, descansas en una hoguerita. Parecen todos los putos enemigos del puto planeta. Perdón. Perdón. Apártate. Ahora el cabrón este la ha pirado. ¿Darían con él los hermanos? Ni de coña. Hermanos. Un forastero. Hermanos. ¡Socorredme! ¡Qué susto! No, yo. ¿Qué está haciendo? ¡Ah! Aquí es donde no podíamos porque nos han tirado la piedra. ¡Claro! Debe de ser la tumba. Tío de puta. Ahora se entiendo. Llevamos 33 minutos de vídeo, ¿eh? O sea, a la horita como siempre. Como siempre, digo yo. Como los anteriores episodios, lo cambio. Me iré a comer. O sea, os quiero. Me gusta hacer vídeos, pero más me gusta comer. ¿Alguien quiere que haya yo? ¿Alguien quiere que haya yo? Fuera lo que fuera, ya no está. No tengo punto ni nada, ¿no? Creo. No. Vale. A ver. ¿Qué ha pasado? ¡Uy, la hostia! ¿Está realizando una rave? ¿Quién? ¡Bigotillos! ¡Hola! ¡Hola, bigotudos! ¿Cómo estáis? Andamos aquí un poco estresados. Con Star Wars, pero bueno. ¿Por qué no os vais, eh? Hijo de puta. Ya no puedo saber. Estos son los que nos matan luego. O sea, los que matan a todos los Jedi. La orden no sé qué historia. El maestro Tapal quiere que entrene. Tú puedes, chaval. Sí, sí. Mucho amiguito, mucho amiguito. Pero luego bien que nos pusieras a todos, hijo de puta. Tío, este canal debería llamarse Minero, eh. Te has asombrado el Le Villagames. Ya Le Villagames forma algo más que nosotros dos juntos. O sea, nosotros dos como individuos individuales. Pero llego. Bien. Bien, ¿no? Cabrón. ¿Qué? ¿Cómo quieres que llegue yo hasta allí? Aunque nos ocupa del rol, pero quien no hace el serial gaming es Minero. Bueno, bueno, bueno. A ver. Primo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué no? ¿Qué no llegas? ¿Qué no llega? O sea, pero Ángel ahora mismo no ha jugado por eso. Por el tema del curro y todo el percal este. ¿Pero qué quieres que haga? Bajo, bajo. Me como un puta madre. ¿Cómo un sipeo? Sería Le Villero. Le Villero 77. Dios mío, no se lo digas en la vida, Ángel. Por favor. No se lo digas en la vida. Me acuerdo de una vez nos dijeron, sois hermanos. Y otra vez nos dijeron, sois pareja. Y en plan de, tío, nos juntamos demasiado. Salta hacia adelante que no se ve. No se ve bien el curro ni el borde. Mejor se el borde. Pero acá. No, hasta a mí. Ya sé que tengo que llegar hasta él, pero... No hace la plataforma. Hacia adelante. Hacia allí. Hacia el muro. Hacia el gris no... Tronco, que no está funcionando, bigotes. Esto no está funcionando. A ver. Hacia allí te refieres. Esta sesión de entrenamiento durará lo que haga falta. ¿Te quieres callar la puta boca? Baja aquí si tienes huevos. De un modo u otro. A ver. No, tío. En línea recta. En línea recta. Estoy saltando el pedazo ahí, desgraciado. Hola, bigotes. No me hagas de esperar. ¡Oh, tío! Y me pasó lo mismo aquí. Es una jodienda. ¿Cómo vamos? ¿Cómo un tren? Golpe bajo, comandante. Pero antes, tenemos órdenes. Bracca está a salvo. Pronto nos iremos a Maikito. ¡Sí! Maestro, ¿estás bien? Algo va mal. La orden 66. ¡No! ¡No! Una perturbación en la fuerza, ¿no? ¿Aquiel comandante? Padawan, algo terrible está pasando. Los clones nos han traicionado. Tus preguntas no tienen respuesta. Aún no. Tenemos que salir de esta nave. Rápido. Ve a las cápsulas de escape. Por la zona de mantenimiento. Este señor es un Thanos mal. A mí me recuerda, yo qué sé, a un murciélago. O un hombre murciélago. Los distraeré y me reuniré contigo. Si no estoy allí, cuando llegues, vete sin mí. Te encontraré en Bracca. ¿Lo has entendido? Sí, maestro. Este juego me gustó mucho. Es una pelada de fuera tan corto. Está confirmado ya una segunda parte. ¿Ah, sí? Para PlayStation 5, supongo. En tuya. Vete. Lo malo que... La PlayStation 4, esto prácticamente no lo puede llevar, ¿eh? O sea... Cuesta. Le cuesta. Ahí. Disparad a matar. No, basta. Claro. No quieres matarlos porque son tus amigos. Tampal está huyendo. Necesitaremos apoyo. Mira aquí, hijos de puta. Puso raja. Hay que tirar para pasar. La fuerza no la domina, ¿eh? Nueva generación, sí. Yo estoy... Yo estoy enfadado con la PlayStation 4 mucho, mucho, mucho. Eh... Yo estoy enfadado mucho con la PlayStation 4 porque eso me parece... Eh... Eh... Entiendo... Entiendo que saques juegos para la PlayStation 4, pero no entiendo que saques juegos que no pueden llevar la PS4. Y también, el tema de ventilación y refrigeración de la PlayStation 4 es una putísima mierda. Pero putísima mierda. O sea, la Xbox... La Xbox tiene unos ventiladores así que parece que vayan a despegar, colega. A ver por qué cojones no puede hacer lo mismo la PlayStation. El turbo ascensor. Si estás en una nave espacial y empiezas a cortar cables, malo. Malo. Casi me mato. O sea, yo he visto vídeos de gente que se cansó de... Del problema de la refrigeración. Voy a comer, te dejo el lurkeyto. Gracias, bigotes. O sea, yo he visto vídeos de gente que... Esto no es por aquí. O sea, en plan de que ha cogido con un... Son una especie de taladro que tiene unos pinchos así, ¿vale? Es decir, en modo circular, tú lo pones la broca en el taladro y corta en circular, ¿ok? Pues corta la chapa del plástico de la PlayStation 4, haciendo que la ventilación sea mucho mejor. Y es en plan de, ¿por qué no lo haces de fábrica, hijo de puta? He visto al pequeño Padawan en el turbo ascensor. Ya no hay... Vamos. Tengo que seguir. A por él. Luego iremos a portapal. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Padawan, tu espada al láser! ¡No siento, maestro! ¡Sigue escalando! ¡Te veré más adelante! Eh... Por aquí no es. Vale, por aquí. ¿Estás en una nave? ¿O no estabas en una nave? No lo sé. Eh... ¿Por aquí? Dilo que me libró, jolido. A mí no es mal doble salto. ¡No! Hay un control manual delante. Debes activarlo para que podamos escapar. Sí, maestro. Tapar está atrapado en la esclusa enviada, Pollo. ¿Ya no tapar está al otro lado de esta puerta? Sí, pero no podrás salir. Tardaría mucho en atravesar estas puertas con esa espada láser. Esperaremos aquí hasta que esté rompiendo. ¿Qué ha sonado? ¡Preparados! Aquí muere, ¿no? Creo. Vamos, Padawan. Tenemos que irnos. ¡Uh! ¡Las puertas! No va a sobrevivir el maestro, ¿verdad? ¡No! ¡Tal rápido! ¡Maestro! ¡No! 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 Aquí es cuando... Le va a dar tu espada láser, ¿no? Cal. Cal. He sobrecargado los reactores. La explosión cubrirá nuestra huida. Esta guerra no ha acabado, Padawan. Resiste. Resiste. Espera. La señal del consejo Jedi. Recuerda. Confía. Solo. En la fuerza. Segundo esto. Bueno, la fuerza, fuerza... Tus colegas también te pueden venir muy bien. ¿Qué llevo yo aquí? ¡Ah! ¿A todo esto? ¿Por qué estás teniendo esta revelación? ¡Ah! Porque estábamos en el templo y de repente se ha ido... Se ha ido todo al traste, ¿no? O sea, se ha puesto la pantalla en blanco y... ¡Pum, te pum! Lapsus. ¿Dónde se supone que estás? ¡Oh! ¡Padawan! ¡Hora de tu instrucción! ¡Muy bueno! ¡Muéstrame tu fuerza! Tu voluntad es débil. Te falta disciplina. ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Mi sangre está en tus manos! ¡Aprendiz! ¡Eres un fracaso! ¡Eres débil! ¡Un traidor! ¡Tú no eres un Jedi! Se ha ido Se le va la pelota O sea, se le va la pinta Ay, que te has cargado la espada So de gracia a mi Cago en tus putas tripas ¿A dónde tenemos que ir? No hay ojotipo principal Qué susto ¿Es otro Jedi? Taron malicos Era Jedi Igual que tú Tenemos mucho en común Eso lo dudo Sí Sobrevivimos a la purga Mis tropas me traicionaron Me vi obligado a acabar con ellos Y escapé A este Lugar desolado La oscuridad casi Me atrapó Pues vete conmigo, primo Ya está Ah, este se ha ido Dame la pinza La fuerza Es una poderosísima aliada No No, tú usas la fuerza Para ganar poder Eso Va en contra De los principios Estos son tiempos oscuros Nos consumirán Si no nos apoyamos Mutuamente Bueno, voy a tener que cargar ¿Verdad? No necesito tu ayuda Hay muchos lugares Así en Dazomir Únete a mi familia Pero que me voy a unir a ti Mierda ¿Qué es esto? Ah, un trozo de patata Mierda ¿Te enseñaré a mi familia? ¿Y te enseñaré a controlar su poder? Eso me suena, Málicos Hermana Meryn Tú no deberías estar aquí Durante años Dijiste que los Jedi lideraron la masacre que mató a mis hermanas Pero ahora aquí hay uno Y lo único que quieres es que entre en tu familia Te dije que lo superaras Pero no tienes poder para ello, bruja ¿Poder? Estás loco, Málicos Dazomir te ha devorado Y por mi lealtad inmerecida Has llevado a los hermanos por el mal camino No somos Jedi Las hermanas de la noche No se vuelven contra los suyos Somos fiel Hasta el fin Tus hermanas han muerto Sí Vaya Vámonos ¿Qué coño es el cristal ese? Pero no puedo, o sea Que puede resucitar Resucitar No es magia No es magia No existe la magia Niña estúpida No puedes controlar este poder Vais a aprender Que enfrentarse a una hermana de Dazomir Pues enfrentarse a todas Dame una espada, primo Que tienes dos Corre, 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 corre Por aquí podía llegar antes, creo Creo, no lo sé Tú corre Sí, hombre ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Voy a enfrentarme A ese La cuerda, la cuerda, la cuerda, la cuerda La cuerda ¿Pero qué he cogido la cuerda? Sí, dile a Gris que ponga en marcha a la Mantis ¿Qué pasa? Una hermana de la noche Ha levantado a los muertos ¡Me persiguen! ¿Cómo dices? ¿Y los traes hasta aquí? Capitán Vamos a despegar ¡Cabrón! ¡Corre, cabrón, corre! Sí, me lo pienso ¡Vámonos de aquí! ¿Qué has hecho, chaval? Tengo brujas muertas por toda la nave ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado? ¿Encontraste la tumba? La espada de tu maestro ¡Está rota! Venga, va, ahí está rota Al maestro Tapali He visto el día que murió lo que hice 55 minutos Pero no está nada mal Y van a dar las tres Así que sí Haremos una raida A Correy Haremos una raida A Correy Yonev Y ya está A ver, venga Cuenta la historia Trajeron a Trilla A la habitación Y cuando vi sus ojos Supe lo que yo había provocado Era una inquisidora Algo cedió en mi interior Y perdí todo el control Y me adentré En el lado oscuro Y los maté a todos A todos y cada uno Bueno, se la puedo hacer también Se la puedo hacer Durante años No pude perdonarme Lo que había hecho Entonces me hundí Por culpa de toda esa ira E intenté reprimirla Pero no podía esconderme De mí misma Lo único que quería Era morir Entonces descubrí El holocrón Una chispa de esperanza Por un posible futuro Por seguir Adelante Arriba No puedo cambiar Lo que hice Como tú no puedes cambiar Lo que le pasó A tu maestro Es el pasado Pero Cal Tienes que decidir Seguir adelante ¿Cómo? Vas a empezar Con esto Arreglándola Porque si no Estás de la puta mierda Vas a fabricar Una nueva Miren los ojos Que se ha metido Así Ahí vas a fabricar Una nueva La sombra del maestro Elun Vale Iluminado Cal Se te pondrá a prueba Sí Pero estoy listo No digo solo aquí Todos los Jedi Se enfrentan Al lado oscuro Y es muy fácil Caer en él Aún te resistes Al lado oscuro Después de haberte Cerrado a la fuerza Siempre nos resistiremos Pero esa es la prueba Elegir resistirnos Es lo que nos Convierte En quienes somos Supongo que es hora de averiguar quién soy Vale Ya Ya se ha acabado O sea Se ha acabado el capítulo de hoy No el juego Así que Como digo siempre Para los de YouTube Chao